Las figuras geométricas están en todas partes Las figuras geométricas dibujalas conmigo en el aire ¡Es hora de almorzar! ¡Veo unas figuras! ¿Qué figura ves en el plato? Yo veo un círculo El círculo es redondo Dibújalo, dibujalo Y en la servilleta Yo veo un cuadrado Con cuatro lados iguales Dibújalo en el aire Las figuras geométricas están en todas partes Las figuras geométricas dibujalas conmigo en el aire ¡Hay figuras geométricas en todas partes! ¿Qué figura ves en la puerta? Yo veo un rectángulo Dos lados largos, dos lados cortos Dibújalos, dibujalos Y en el trozo de pizza Yo veo un triángulo Uno, dos, tres lados Dibújalos, dibujalos Las figuras geométricas están en todas partes Las figuras geométricas dibujalas conmigo en el aire Las figuras geométricas están en todas partes Las figuras geométricas dibujalas conmigo en el aire Uno, dos, tres, andres